La tiene Guido Rodríguez, dos minutos, el partido permite cualquier tipo de charla, ¿no? Claro, se juega a ritmo de minué, ¿no? Un ritmo lentísimo. Va a correr por esa pelota... Claro, es una antigüedad, porque también el partido es lentísimo. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez bailé el pericón en un acto? También. Sí, me acuerdo. Va a la pelota por el costado para Chironita. Tenía que ser ritmo de chamamé. Claro, claro, una cosa así. Claro. Va a la pelota un poquito más rápido, ¿no? Claro. Más chacarera, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Es parada siempre. A ver, ahí va River. Ahí va River. Vamos con ritmo, chacarera, se ven en River. Va a jugar la pelota cortita ahora hacia adelante para aquí, para Martínez. Se metió Martínez hasta el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River el Pitti Martínez! Y ahora sí definió. Ahora, bueno, también si no definía, no es que tenga algo yo en contra del Pitti. Pero esta vez recibió muy solo. Enfrentó al arquero y toda su capacidad la demostró a la hora de definir. Se jugaban dos minutos. Del segundo tiempo nada pasaba. Un excelso pase de viudez lo dejó solito para que entre y defina al jugador Martínez. Que acomodó la pelota y la mandó al fondo del arco. Dos minutos, rompe la resistencia de Crucero. El Pitti Martínez. River que piensa a lo lejos en la liga de Quito. Tiene uno. Crucero no tiene. Gran jugada. Lindo gol de River que inicia el Pitti. La pelota, la habilitación de Tabaré que se toma el tiempo. La defensa en línea de Crucero del Norte. Y ve derecha tomándose el tiempo. Poniéndola contra un palo el Pitti define. Como si ya fuera Martínez. Sale River. Es el cuarto gol que ha marcado el Pitti Martínez en el campeonato. Le había marcado a Arsenal de Sarandí. También le marcó a Huracán. Y el otro gol que me está faltando a Olimpo de Bahía Blanca. Lo va a terminar Merlos. Quedan 30 segundos de los cuatro que adicionó. Pelota que va a la área. La saca Mamano. Un rebote. Alcanzó a darle de aire. Como venía. Se queda mirando Tomasini en el piso. Está cansado el guerrero Tomasini. Va a sacar la pelota en el final River. Que va a ganar el partido por un tanto contra cero. El exiguo marcador con el cual River ha logrado hasta aquí estos tres puntos. Tan pero tan importantes. Digo como para pensar en el partido de la Copa Sudamericana. En la revancha frente a la Liga de Quito. 48 minutos 50. Crucero con la chance del empate. Pero pita Merlos. Dice que ha terminado el encuentro en resistencia. Pitó el árbitro del partido. Con el gol de Gonzalo Elpiti Martínez. A los dos minutos del segundo tiempo. Y la algarabía de la gente de River. Yo les dejo un abrazo. Me voy para Banfield Boca. Quedan con Daniel y con Jorge. River hizo uno. Crucero del Norte. No hizo. Final del partido en la cadena del gol. Relató Osvaldo Hueve. No hits. ziguano. ¡Bإ jusque estrenés! ¡Ahhh! Gracias.